Saludos, soy el licenciado Eysen Rubio y les hablaré de un tema que se llama el derecho a la intimidad, esto es con respecto con lo que últimamente se ha suscitado mucho que en algún problema se están tomando videograbaciones de civiles a civiles, de civil a autoridad, de autoridad a civil, bueno, la necesidad de la intimidad podemos decir que es inherente a la persona humana y que el respeto a su vida privada, esto se conforma en nuestro artículo 6, 7 y 16 constitucional, pero que es lo que ocurre, bien, es permitido videograbar a una autoridad en cuanto se están violando tus derechos o hay algún ilícito que se está cometiendo, eso es cuando es civil, autoridad y aparte porque con los servidores en público están bajo escrutinio, bien, pero que pasa cuando videograbamos a civil a civil, bien, cuando no hay un delito, entonces pasamos a lo que es la invasión de la privacidad, máximo cuando se suben los videos, se convierte en un daño moral y es castigado, bien, mis queridos amigos, soy el licenciado y hasta luego.